Buenas, estamos con David Fernández, que ha quedado primero, número uno en España de la oposición de juez y está hoy aquí para contarnos un poco cómo ha sido todo ese proceso. ¿Qué tal, David? Hola. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Pues coméntanos un poco, porque es un proceso muy largo, pero queremos empezar desde el origen de cómo tú decides que quieres ser juez. Sí, bueno, yo esa es una decisión que tenía muy clara desde pequeño, tanto que quería estudiar Derecho como que quería presentarme y quería ser juez. Y cuando ya estaba en la facultad lo tenía muy, muy claro. Luego, la misma persona con la que estuve en las prácticas de la facultad ha sido quien me ha preparado la oposición, así que yo no tuve ninguna duda desde el principio. Ha sido el número uno de esta oposición de juez, en una oposición que es bastante exigente, a la que se presentan muchísimas personas, muchas se quedan en el camino, otras tardan años. Cuéntanos qué tanto trabajo hay detrás y qué tan difícil es llegar al punto donde tú has llegado. Sí, la oposición debe estar entre los temarios más extensos de las altas oposiciones de este país. Y pues desde que terminé la facultad en septiembre empecé ya a preparar, no cogí ni un año de máster, ni un año de descanso, ni nada. Directamente por el cuanto antes empezásemos, pues antes terminaríamos. Y el sacrificio ha sido, bueno, pues muchos días levantándote temprano, desde las nueve de la mañana hasta las dos, paras para comer, descansas una hora y media, una hora y tres cuartos y sigues hasta las ocho, las nueve de la noche, cuando terminas. ¿Así cuántos años o cuánto tiempo? Cinco años, más de cinco años. Y cuéntanos eso un poco más, cómo es esa vida, que aunque me comentas que es estudio, 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 cómo es esa vida de opositor, a qué tienes que decir que no, cómo te programas, cómo te organizas, porque es un trabajo tuyo, contigo, de tu estudio, que es de muchísima organización, ¿no? Sí, sí. Primero tienes que distribuir muy bien el tiempo, porque no es solo estudiar, porque al ser una posición que preparas durante tantos años, tienes que mantener también la mente despejada, intentar hacer deporte, aprovechar los días de descanso, que en mi caso eran los sábados, entonces los viernes por la noche podía salir o los sábados podía ir a comer fuera o quedar con los amigos y los descansos eran casi igual importantes que mantener unas horas de estudio y un ritmo de estudio. Intentar no fallar ningún día, porque hay días en los que no se estudia igual o días en los que la soledad o el piso se te hace más grande y tienes que intentar aguantar, levantarte, volver a ir al día siguiente e intentar no fallar ninguna vez que vas al preparador. Eso es lo fundamental. Y bueno, mucho también tiene que ver esa relación entre preparador y opositor, ¿no? Muchas veces como se convierte en tu familia. Sí, tiene que haber cierto feeling para estar tantos años. El preparador se convierte en un pilar indispensable como la familia, como los amigos o como la pareja. Son piezas que si no estuviesen no es imposible sacar esto adelante. Después de esos cinco años de intenso trabajo, porque es un trabajo así, y de tanto esfuerzo y de tanto sacrificio, ¿qué es lo que sentiste cuando llega ese examen final y te dicen que ya eres juez o que has aprobado? Sí, sí, que has aprobado. Bueno, es también un momento en el que tienes que estar un poco contenido, porque la tarde que yo me examiné, otras dos chicas examinaban conmigo y ellas, por desgracia, no pudieron aprobar. Entonces, los aprobados y las notas las dan al final, una vez que ya se han examinado los opositores que son convocados ese día. Así que estás ahí delante con dos personas que les acaban de dar la peor noticia de su vida y tú tienes que estar intentando que no se te note demasiado. También es el Tribunal Supremo, que es un sitio muy serio, muy poco dado a esas expresiones, pero el tribunal luego fue muy amable, me dieron todo en la enhorabuena y ya está. O sea que por dentro querías dar saltos, pero por fuera entendías que no te querías ver en la situación de ellas, ¿verdad? Efectivamente, además empatizas mucho con la gente que está allí, porque yo el año pasado suspendí el oral y empatizas mucho con la gente que está allí y no quieres tampoco... Es casi mejor esperarse a salir y cuando se llama la familia, que es el momento más bonito, cuando ya te lo empiezas a creer y lo disfrutas de verdad. Y claro, porque también, como dices tú, empatizas mucho con las personas que te vas encontrando, a lo mejor coincides en los exámenes, en las convocatorias, me refiero, y luego, claro, en ese momento no sé si es algo competitivo o al contrario, es como más de unión. Es más de unión, porque cuando se está en ese momento, están allí los padres de los opositores, que lo sufren mucho y lo viven mucho, o las parejas o los amigos, y en ese momento se manda ánimo, se intenta... Además, como los llamamientos se hacen por nombre, por apellido, pues siempre coincidió, yo llevo un par de años que coincidió con la misma chica justo en el examen y los dos suspendimos el año pasado y ella suspendió este año y, bueno, intenta dar ánimo, que sigan, que viene una oportunidad muy buena y que hay que seguir. Y la familia igual, la familia contenta, ¿no?, al recibir la llamada de decir que yo creo que opositan al lado de... Sí, lo pasan. Yo creo que mi madre estaba más nerviosa el día del examen ella que yo, que lo pasó peor ella que yo. Y es un día extraño porque es, simultáneamente, es el peor día de tu vida y a la vez es el mejor día de tu vida. Aunque yo creo que a mí todavía me pesa más esas horas desde por la mañana hasta las 7 de la tarde que yo creo que me examiné, que lo pasas muy mal, no quieres comer, no puedes descansar, no puedes... Esa incertidumbre, ¿no? Sí. Y, pero bueno, el proceso, aunque ya has aprobado, tienes tú... Ya estás en el primer lugar y tal, ahora el proceso no termina porque ahora queda una formación después, ¿verdad? Sí, ahora ha finalizado lo que ellos denominan la formación teórica. La selección teórica que es el memorizar los contenidos del temario, asimilarlos y aprobar el examen. Y ahora viene, porque una vez finalizado la oposición y después de tantos años, pues no tienes ni conocimientos prácticos ni de cómo funciona un juzgado ni de cómo reactar resoluciones. Y ahora empieza esta segunda parte de la formación, que es la práctica. Ahora pasamos 11 meses en Barcelona, que se encuentra allí en la Escuela Judicial, donde ya nos van a impartir, pues, lección, nos vamos a hacer simulacros de juicio y vamos a profundizar en todos los aspectos prácticos. Se hacen rotaciones, además, en tribunales o en instituciones como los Mossos de Escuadro. Nos llevan a los tribunales de justicia de la Unión Europea para ver el funcionamiento también de la Unión Europea. Y una vez finalizados esos 11 meses, empieza un año de prácticas. Primero una parte que se rehace tutelada con un juez y luego otros cinco meses que se hacen ya por tu cuenta, pues, prestando sustituciones o jueces de refuerzo en juzgados que quizás estén algo más sobrecargados de trabajo. Y una vez finalizado eso, ya se hace la entrega de despachos en Barcelona y te adjudican tu primer destino. En ese sentido, que ya vas a estar un poco más en contacto, pues, estarás súper al corriente de todos los movimientos que ha habido de muchísimos colectivos dentro de los órganos judiciales, tanto de jueces, fiscales, secretarios, donde ha habido varias manifestaciones para reivindicar ciertos derechos y también para reivindicar un poco la imagen que tiene la justicia hoy en día. De hecho, los magistrados están diciendo que están pasando por una crisis de credibilidad de la justicia española. ¿Crees que es un mal momento para subirse a un estrado? Yo creo que no, que desde luego es el mejor momento. Primero, porque es una profesión que yo creo que es preciosa, es una profesión que es absorbente, muy bonita. Y segundo, porque la crisis de credibilidad que pueda tener la justicia o el poder judicial al final es un problema de comunicación entre la sociedad y el propio gobierno, el propio poder judicial. En España tenemos una Administración de justicia que adolece de muchísimos problemas, fundamentalmente la falta de medios. Para ningún partido político, ni para ninguna formación, ni para ningún gobierno, la justicia en este país nunca ha sido un problema de primer orden. La justicia tiene unos medios del siglo XIX, tiene unos profesionales extraordinarios, unos funcionarios y unos letrados de la Administración de justicia y jueces que están muy dedicados a su labor, pero carecen de los medios para poder transformar la justicia española en la justicia del siglo XXI, en la justicia europea. Por lo tanto, ¿crees que esa influencia de la falta de medios, y no sé si crees que qué es la reforma o si el sistema judicial actual necesita algún tipo de reforma, ya sea en cuestión de medios, o ya sea en cuestión de códigos, o algo general? Esa es una pregunta que también para mí es difícil contestar sin haber ejercido nunca y sin haber estado en los juzgados. Hay datos, por ejemplo, como la ratio de jueces por habitante, que en España está alrededor de la media europea, que eso con un incremento de plazas y dotando y creando nuevos juzgados puede solventarse. Hay juzgados que están señalando vistas para finales del año 2020, y una justicia que el dental no puede ser justa. La gente, además, tiene la sensación de que acuden los juzgados y cuando obtienen la resolución, obtienen la solución al problema que estaban buscando, pues ha pasado tiempo que es incluso difícil poder reparar los daños que se han causado. La crisis fundamental del Poder Judicial realmente es una crisis de medios, en mi opinión. Comentas lo de la gente que cree que todo termina, o por ejemplo, gente que no queda satisfecha con lo que se decide o no. ¿Crees que la ciudadanía general, la que está ajena al derecho como tal en su día a día, sabe realmente cómo funciona la justicia y sabe tanto los deberes que tiene como las obligaciones y sus derechos? Pues una buena pregunta. Al final, esta clase de profesiones o esta clase de trabajo en los tribunales en muchas ocasiones requieren un nivel técnico, de precisión técnica tan elevado, un rigor, el empleo de una terminología o cuestiones jurídicas que se escapan del día de la gente, que es difícil acercar eso a la ciudadanía, porque muchas veces tienes que hilar fino, tienes que utilizar términos y doctrinas que son técnicamente muy precisas y que es difícil trasladar a un lenguaje profano no jurídico. Igual que los cirujanos o los médicos, nadie se vería, por ejemplo, nadie opinaría sobre si está haciendo bien una operación o no, sin embargo, en derecho y con los jueces todo el mundo parece que tiene patente en corso para opinar sobre si está bien o si está mal, cuando detrás de una resolución o detrás de una demanda o de un recurso, hay un trabajo previo muy grande y muy complejo en algunas ocasiones. Eso es lo que más o menos ahora vas a ver un poco en esta escuela, en la que, como comentas, al final, cuando ya termine todo este proceso de formación, de prácticas, podrás elegir un destino. Te gustaría, tú me has comentado antes de la entrevista, que eres caballa de nacimiento, te has criado aquí, ¿te gustaría ejercer aquí en Ceuta? Sí, es una posibilidad que valoro, depende mucho de las plazas que oferten el año en que yo termine mi formación, pero sí, sí, es una posibilidad que, desde luego, no descarto. A mi familia le encantaría tenerme por aquí, pero habrá que ver, depende de las plazas. Eso no lo sabremos hasta que termine estos dos años. Ok, David. Oye, pues muchísimas gracias, mucha suerte en este proceso y, bueno... Muchísimas gracias. Terminamos con esto la entrevista de hoy. ¡Gracias!